Hola a todos, y bueno, ya con este video concluyo pues una serie de videos para que todos nuestros clientes, para que todas las personas que desean trabajar con nosotros en el futuro, conozcan el proceso paso a paso de cómo se elabora, cómo se ejecuta un proyecto profesional musical. Todo esto va a depender también del presupuesto que cada persona tenga y de cómo lo quiere desarrollar en el tiempo. Así que bueno, para mayores informes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico abnerbernatevaz.gmail.com y allí con mucho gusto les vamos a compartir toda la información que necesiten sobre los costos, sobre los precios, sobre cómo trabajamos más a detalle. Les invito para que compartan esta información con otros directores, con otros músicos, con otros productores y bueno, para que nos apoyen. Y aquí estamos para servirles a todos y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Ahí estaré compartiendo sesiones de grabación, sesiones de preproducción, sesiones con amigos grabando. Así que bueno, allí nos vemos. Chao, chao.